¿Qué es la reforma del Código Civil Argentino? Que tardíamente abrieron a la comunidad para la discusión con las organizaciones de discapacidad y con algunas personas que trabajamos en torno a la implementación del artículo 12. El resultado es que cuando nosotros proponíamos apoyo en el sentido de la convención, decían, pero ¿qué va a pasar con los casos severos? En ese momento estaba la situación del cantante Cerati, que estaba en un coma profundo, en estado vegetativo en realidad, y la pregunta era, ¿pero qué pasa en los casos de coma Cerati? ¿O en el deterioro cognitivo? ¿O profundo? ¿O en el catatónico? Y entonces la respuesta nuestra era en torno a lo que dice la convención, si eso desvirtúa la capacidad de ser persona, y de ninguna manera. En todo caso, lo que habrá que asegurar es que las relaciones, en el caso de un cantante que produce continuamente, si es que es famoso y sus canciones circulan por el mundo, habrá que realizar el ajuste razonable para que ese patrimonio ingrese a su caudal. Pero la condición de persona con capacidad jurídica no está en juego. Sin embargo, perdimos la lucha y se reguló una restricción excepcional que es anticonvencional. Es en contra de la convención, porque no depende del diagnóstico, el derecho, la capacidad jurídica, ni establecer apoyo. Lo que puede haber es un apoyo que tenga un actor sustitutivo, y una garantía en un ajuste razonable para que no haya abuso indebido, abuso de hecho o de derecho. Quisiera complementar la respuesta un poco, hablando de uno de los conceptos que es el núcleo de la toma de decisiones con apoyo, que son dos conceptos, que es la voluntad y las preferencias de la persona. La voluntad y las preferencias de la persona es lo que debe imponerse, digamos, frente a la toma de decisiones de una persona en general. Por eso también es que decimos con tanta certeza, o digo con tanta certeza más bien, que la Corte Constitucional no entiende la toma de decisiones con apoyo, porque entiende que los apoyos se agotan. O sea, que hay un punto en el que no es posible implementar toma de decisiones con apoyos. Y eso es totalmente contrario a lo que dice la Convención y la observación general. Porque lo que se dice es que incluso en los casos en los que sea más complicado el saber o conocer la voluntad y las preferencias de la persona, tiene que acudirse a la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona. Y aquí es muy importante hacer una salvedad en términos de que esto no es lo mismo que el mejor interés de la persona. O sea, ese es un concepto jurídico que ha sido desarrollado sobre todo frente a menores de edad y es el mejor interés del menor, el interés superior del menor. No hace referencia a eso, sino hace una referencia a la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona. Por ejemplo, haciendo referencia al caso concreto de Cerati. ¿Qué hacemos con el dinero, por ejemplo, que Cerati tenía destinado para fundaciones o para caridad, por ejemplo? ¿Se la mandamos a las abuelas de la Plaza de Mayo o se la mandamos a Macri? No sé. Yo creo que sabríamos con mucha certeza a quién querría donarle. Nosotros seguramente no, pero sí su apoyo para la toma de decisiones sabría interpretar de la mejor manera su voluntad y sus preferencias. Sin embargo, hay otros instrumentos jurídicos en el marco de la toma de decisiones con apoyo que también pueden ser utilizados para tomar decisiones en estos casos. Y uno de ellos es las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas existen hace mucho tiempo, sobre todo en el marco de la salud, sobre todo en el marco de la psiquiatría. Hay unos desarrollos de hace más de 20 años de las directivas anticipadas que no son otra cosa sino dar instrucciones sobre qué es lo que debe pasar en el momento en el que uno se encuentre en una situación como esa. En el sentido de, por ejemplo, cuando una persona tiene una crisis de salud mental, puede decir, por ningún motivo me institucionalicen, por ningún motivo me den este medicamento, solamente me puede tratar este médico. Y si este médico no está, entonces este otro o esta otra. Ahora, en caso de que yo tenga una crisis, por favor, entregue mis tarjetas de crédito a tal persona, que de la rienda se encargue tal persona, que tal persona se encargue del perro. Esa es una directiva anticipada, que es una forma de apoyo en la toma de decisiones o de toma de decisiones de manera anticipada, precisamente. Y todos esos son instrumentos jurídicos de los que nos estamos perdiendo por todavía estar funcionando bajo un esquema de la sustitución de la capacidad jurídica. Para agregar nada más que algo, ratificando lo que está diciendo Juan Sebastián, es que en materia de niños, si bien es cierto que es el interés superior lo que atraviesa toda la realización de derechos, en materia de niños con discapacidad, también tienen que tener apoyos y el principio de autonomía progresiva de los niños hace que sea imprescindible su consentimiento, su opinión y su preferencia. Por lo tanto, en materia de niños también está impactada la preferencia, aunque el eje se mantenga en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que es ver cualquier situación que tomen, adopten los estados en relación al mejor interés, entendiendo el mejor interés como el principio de autonomía progresiva. Precisamente yo creo que el tema está en este lado de la cancha, no en el lado de la cancha de las personas con discapacidad. O sea, el problema está, porque realmente sí es un problema y un reto, ¿qué tipo de apoyo se necesitan para saber esa voluntad? Y ahí es donde estamos todavía en ese camino, pero nos hace falta. Entonces, poder decir que una persona que tiene una discapacidad profunda, una discapacidad muy grave, no puede tomar la decisión, es un error, porque lo estamos hablando desde allá. Estamos diciendo, no tiene la capacidad para. Y lo que pasa es que no sabemos interpretarlo. Entonces, el tema es de interpretación y de qué necesitamos para poder llegar a esa interpretación de la voluntad. Yo creo que está más en cómo nosotros estamos estructurando la valoración de esos apoyos, que eso es vital. La valoración de los apoyos, además, no es igual en este país a otro país, porque ya hablábamos del tema cultural. Entonces, también es muy importante poder hacer la traducción de ese tema, esa interpretación de ese tema cultural en donde se está desenvolviendo el individuo. Entonces, creo que ahí hay muchos retos, pero creo que es muy claro que los retos están más de este lado que del otro lado. Y ahí yo agregaría, María Angélica, que sí, en estos ejercicios que hemos visto, sí hay un saber muy alto en el entorno familiar, y sobre todo con estas personas con discapacidades más altas y que requieren de más apoyos. Las familias tienen unos saberes allí de interpretación de la voluntad de esa persona. Sino que a veces están... A mí me pasa mucho que cuando uno sale, digamos, a buscar el cupo en el colegio o a hacer alguna actividad en el entorno comunitario, a veces las familias están muy miedosas y quieren traer el experto, porque es un poco el contexto cultural que nos han vendido. Y a veces, cuando uno les pregunta, ellas tienen muchas estrategias para poder mostrar cómo esa persona expresa sus ideas, o qué es lo que más le gusta, o qué es lo que no le gusta. O sea, sí, no, cuando él hace ese ruido es que eso no le gustó. Pero eso la familia no se lo transmite a los otros. Nosotros, en el piloto que estamos adelantando, mucho de lo que queremos es mostrarle a la familia cómo ella tiene un potencial y unas herramientas para construir en esos otros esa forma de apoyar a su hijo. Porque la familia también se ha quedado muy sola, creyendo que ella es la única capaz de darle el apoyo. Y eso tiene que trascender al otro. Porque lo que también sabemos como familias es que antes nos decían, el sector salud, tranquila, que ellos se mueren rápido. Y la familia como que se quedaba en la tranquilidad, yo lo voy a cuidar hasta que se muera. Y resulta que no hay tal. Ellos sobreviven y siguen su camino. Y hoy tenemos que saber cómo construir esos sistemas y esas redes de apoyo para su vida, para que pueda continuar. Otra persona también va a poder tener la capacidad de entender que cuando él hace ese ruido, quiere algo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que transmitirle a los demás. Muchas gracias. Voy a dejar entonces dos preguntas que por tiempo, digamos, para discusión abierta de ustedes. La primera es muy puntual, la primera es para María Angélica, donde preguntan cómo se territorializará el protocolo de toma de decisiones y cómo se garantiza que en las regiones se cumpla de forma adecuada con los derechos de las víctimas con discapacidad. Y la segunda, que digamos, es muy continua dentro de las preguntas, es cuál es el papel de las familias dentro de los procesos de interdicción, ya que si aún siguen siendo legal, ¿esto queda entonces únicamente en cabeza del juez? Bueno, con relación a territorializar. La valoración, la validación que estamos haciendo del instrumento de valoración de apoyo lo estamos haciendo en diferentes territorios del país, pero nos toca despacio. Hasta ahora lo vamos a hacer en 10 territorios del país, pero lo vamos a hacer en Bogotá, digamos, trayendo a las personas de algunos de los territorios. Nosotros estamos haciendo la apuesta de que las mejores, digamos, personas para hacer valoración de apoyos están en las instituciones que han trabajado con personas con discapacidad, o sea, en organizaciones de la sociedad civil, incluso, que tienen seguramente toda la experiencia del caso en estos temas. O sea, nosotros, la verdad, intentamos también incluir esta valoración dentro de la ruta de atención de las personas con discapacidad víctimas y no dar resultado, porque nosotros como entidad no tenemos esa experticia y mal haríamos en contratar personas que se supone tienen la experticia porque miren que estaríamos moviéndonos en el mundo de los expertos, de esos profesionales expertos. Entonces, pensamos que no es por ahí. Siendo muy consecuentes con el marco de los derechos humanos, nosotros pensamos que deben ser las instituciones de esos territorios quienes hagan esa valoración y nos den las sugerencias. Entonces, y digamos que eso también lo estamos incluyendo como sugerencia para el proyecto de ley de capacidad jurídica. Entonces, la idea es, cada territorio tendría sus operadores, ¿cierto?, para que las entidades supieran, además, quiénes son aquellas entidades calificadas para poder hacerlo. ¿Quién certificaría esas entidades? Seguramente el ente rector del tema de discapacidad, ¿cierto?, que esté en ese momento, Ministerio de Salud o Ministerio del Interior o quien quede dirigiendo estos caminos. Pero la idea es que sí sean entidades certificadas, que podamos tener nosotros la tranquilidad de que se está garantizando una muy buena calidad en la valoración de los apoyos, por toda la importancia que ya hemos hablado en la mañana de hoy. Esto no puede ser un tema de llenar una encuesta o de llenar un formato, no puede ser así. Esto no es una revisión del coeficiente intelectual ni de la capacidad, no, nada de eso, porque volveríamos a entrar donde no es. Entonces, hemos sido muy cuidadosos en que aquí estemos hablando de poder generar elementos y herramientas para llegar a saber cuál es la voluntad del otro. Eso es bastante complicado. Entonces, lo garantizaríamos desde ese sentido. Por eso no podríamos también pensar, para la segunda parte de la pregunta, cómo garantizamos eso, no podríamos pensar que esto fuera un tema que se haga en Bogotá o que se haga en las ciudades capitales. No, lo que quisiéramos es que formemos a quienes van a formar, además, más adelante otras instituciones que estén en municipios, que lleguemos hasta donde están las personas y no que tengamos, digamos, después problemas, porque estamos traspolando unas necesidades que de pronto son muy regionales y muy de territorio. Entonces, muy en ese sentido estamos. Bueno, yo, la pregunta sobre cuál es el papel de las familias cuando, por lo que yo les mostraba, tienen que enfrentarse a que para que les den la pensión sustitutiva, un fondo de pensiones le exija la interdicción. Bueno, creo que una de las recomendaciones y que yo siempre considero importante es que las familias somos las primeras llamadas a conocer esto, a conocer lo que hablábamos contigo ahora en el baño. Que cuando decimos estos temas de capacidad legal y esto, esto no es taquillero para las familias. Y si yo les pido levantar la mano, ¿cuántas familias hay? O sea, yo hubiera esperado que vinieran muchas más de las que me llaman a decirme oiga, ¿y qué? Y entonces lo de la interdicción, ¿qué? Solamente cuando ya se enfrentan a la situación es que empiezan a preguntar y a veces ya es demasiado tarde o ya la presión, ¿sí? Entonces, creo que una de las tareas fuertes que nosotras tenemos es conocer, saber. Hoy, por ejemplo, yo sé que le puedo orientar a una familia y decirle si el fondo de pensiones le está pidiendo la interdicción, eso no es legal. Lo único que usted tiene que llevar es su certificación o calificación de la Junta Regional de Invalidez, que así es como está planteado, donde se certifica que la persona tiene discapacidad y una certificación de dependencia económica, ¿sí? De que la persona por su discapacidad está dependiendo de la familia. Y creo que son solo esos dos requisitos. Y si el fondo insiste, pues hay que hacer una consulta. O sea, yo creo que también nosotros siempre lo llamamos como inducción a la demanda. O sea, a veces el funcionario y la gente en general no tiene por qué saberlo todo. Ellos les ponen esos requisitos. Anoche nos contaban, para acceder a una caja de compensación, una niña de nueve años le estaban pidiendo la calificación de la Junta Regional. De Invalidez. O sea, la calificación de las juntas es para mayores de edad, no para niños. Entonces, uno dice, una caja de compensación que no pregunta, no consulta. Pero ¿quiénes debemos decirle a esa caja de compensación? No, mire, usted está incurriendo en una falta. Eso no me lo tiene que pedir. Y seguramente ese funcionario investigará y consultará. Y creo que esa es como la tarea, ¿no? Estar muy informados, preguntar, no quedarnos como con la inquietud. Alguien me dijo, y yo lo hice porque alguien me dijo, sino ir como a la información que tiene que ser para no equivocarnos y de esa forma como de parte y parte vamos educando. Además de lo que se dice del lugar de la familia, me parece que lo que hay que preguntarse es qué clase de reforma se quiere hacer. Porque si estamos aboliendo el sistema de interdicción y la sustitución, entonces ya no habría procesos voluntarios que implican la falta de respeto al debido proceso que está garantizado constitucionalmente. Si se va a realizar solo un proceso que tenga que ver con la implementación de apoyos, por supuesto que entonces es únicamente la persona con los ajustes razonables del procedimiento que haya que hacer. Para el caso de que fuese otra clase de proceso, ya no se puede pensar en un proceso voluntario. Hay que pensar en un proceso de contradicción donde la persona es la protagonista también del proceso y la dueña del proceso en materia de defender su capacidad. Y la otra cosa, para el Estado también, es respecto de las pensiones. Esto en mi país ha pasado muchísimo. Hemos, y me incluyo, incapacitado a las personas nada más que para que pueda obtener una pensión. Y no importaba nada, era nada más que la fotocopia de documento, tres testigos y con eso ya estaba incapacitado, era facilísimo. Entonces, si esta reforma que se va a hacer involucra a que las personas tienen derecho a la seguridad social a título propio, o sea, en derecho en cabeza de la persona, y esto es responsabilidad del Estado otorgarlo. Y entonces hace necesario que estuviéramos hablando de qué grado de participación debe tener ni la persona ni la familia. Pensado desde la convención, es la persona la que tiene que estar en cualquier situación jurídica de reclamo frente al Estado, con los apoyos y ajustes de procedimiento que fueran necesarios. Creo que Colombia está en el momento justo para una extraordinaria reforma en el sentido de la implementación del artículo 12 y de los apoyos, reviendo justamente estas cuestiones que a nosotros nos traen todavía mucha complicación porque no ha sido del todo claro la reforma del Código Civil Argentino. Quisiera anotar un punto corto sobre ese tema también y frente a cuál es el rol, por ejemplo, de las familias actualmente en los procesos de interdicción, que de nuevo son procesos que son violatorios de los derechos humanos, pero actualmente la mayoría de las personas con discapacidad que llegan al país por el tema de la interdicción y que quieren revisar la interdicción, la gran mayoría llegan por consultas de las familias y las personas con discapacidad nunca saben que fueron declaradas interdictas. Porque el juez o la jueza nunca, como mencionaba anteriormente, nunca ni siquiera se tomó el trabajo de conocerla, nunca le vio la cara, nunca habló con la persona, nunca se tomó ese esfuerzo. Y mucho menos se tomó el esfuerzo de explicar qué es la interdicción. Que algo que en país, digamos, contamos con algunos estudiantes que muchas veces preguntan es ¿y uno cómo le explica la interdicción? O sea, ¿o uno sí le puede explicar la interdicción a una persona con discapacidad? Y claro, claro que sí. Con el proyecto de Profamilia, con el que estamos trabajando con Asdaun, Profamilia, la Liga del Autismo, y país, una de las cosas que hacemos en formación no es solamente formación, educación en salud sexual y salud reproductiva, sino también en temas de la interdicción y en eso cómo afecta sus derechos. Y las preguntas que nos han hecho y que me han hecho personas con discapacidad son supremamente interesantes. Algunas de esas preguntas, por ejemplo, cuando estuvimos en Bucaramanga, había un joven, bueno, creo que no era tan joven, tenía como, bueno, en fin, no recuerdo cuántos años tenía, con discapacidad que trabaja y me preguntaba y si yo no tengo interdicción y si yo me caso, o sea, si yo no tengo interdicción me puedo casar. Ah, listo, porque yo me quiero casar. Y si tengo hijos con diferentes mujeres, tengo que responder por todos ellos y me pueden quitar la plata del sueldo y yo, sí, le voy a quitar la plata del sueldo. Y después hablábamos con Mónica y con Betty y decía, claro, ahí está, en esta época creo que estaban pasando esta telenovela de Diomedes y entonces ahí está claramente, claramente el impacto cultural en las preguntas que hacen, pero entendía perfectamente, perfectamente, y las preguntas que hacían eran supremamente interesantes y a mí lo que me decía es, nunca nadie se toma el trabajo de hablar con las personas con discapacidad. Y yo les digo, yo estudié y soy egresado de esta universidad de Derecho y yo no vi ninguna clase de discapacidad en esta universidad. Yo no, todo lo que sé del tema de interdicción es porque lo he estudiado, no porque me lo enseñaron en la universidad. A mí no me enseñaron a ser abogado de personas con discapacidad porque eso no se aprende ni se enseña, eso se vive con la gente. Y uno tiene que quitar y remover sus propias barreras para hablar directamente con la persona y para reconocer en el otro a una persona, a una persona digna. Y eso es lo que hace falta en el reconocimiento de la capacidad legal. Poder conocer a la persona y reconocer su dignidad, reconocer que es una persona. Y en ese sentido, podríamos reconocer que la persona cuenta con apoyos en la familia, como puede que no. Y eso dependerá de cómo una persona interactúe o no interactúe con su familia. Lo que ocurre hoy en día es que simplemente el juez dice ¿con quién vive? Llama y pide unos testimonios y dice vive con tal, vive con tal, vive con tal, listo. Entonces, como vive con esa persona y es dependiente de esa persona, entonces, pum, la guarda y la custodia para esa persona. Pero muchas veces la persona con discapacidad ni siquiera tiene una relación de efecto o ni siquiera tiene una relación de confianza con esa persona. Y eso es, de nuevo, otra perversión a la que lleva la interdicción una vez más. Y ese es el rol actual y por eso existen todas estas pugnas por quien se nombra como curador o como guarda. Por eso a veces dentro de esa pugna se nombra personas que, digamos, se nombran simplemente porque quieren controlar el patrimonio de una persona. Incluso en país hace varios años llegó el caso de una persona sorda que la declararon interdicta porque además cuando fue a medicina legal no había intérpretes de manera que le hicieron el examen yo no sé cómo. y finalmente la declaran interdicta y quien hace eso es un tío que quiere quitarle la herencia y efectivamente lo hace. Y eso es, es decir, la familia está donde están los afectos y eso uno solamente lo puede saber si uno habla cara a cara con la persona. ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.